Bueno, ahora sí, dando inicio a esta ponencia, les queremos presentar y dar la bienvenida a la ingeniera Luz Antonia D'Atenaque Infante. Ella es ingeniera electrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería, investigadora especializada en Incitel y Telecom. Ha hecho un magíster de sistemas embebidos en el procesamiento de datos y es team leader Perú en el proyecto Steven Smalls Areldae, liderado por APSCO. Profesora Luz, le damos el pase. Muchas gracias, disculpen la demora chicos, es un día complicado donde todo el mundo quiere reuniones, entonces se vuelve, se torna complicado poder asistir. Voy a compartir mi pantalla. En primer lugar, gracias por la invitación. Quería conversar acerca de la implementación de algunos circuitos para el desarrollo de pequeños satélites, en especial de CubeSats, a través de la experiencia que ha tenido Perú como país participando en eventos internacionales, ¿no? Vamos a hacer una línea de tiempo prácticamente, donde vamos a conversar acerca de desde dónde comienza este interés por la línea satelital y hasta dónde nos ha llevado, que es lo que viene, ¿no? Es un poco también en las actividades de difusión que estamos realizando. Entonces, en cuanto a lo que vamos a conversar el día de hoy, vamos a hablar acerca de pequeños satélites, de la experiencia del Chaski 1, que es el primer proyecto satelital donde he tenido la oportunidad de participar, luego de los Summer Camps de APSCO, luego vamos a hablar de algunos trabajos actuales y de algunas conclusiones. Esta foto que ven aquí es un CubeSat implementado en la Universidad de Shanghai, donde estuvimos en 2019, con toda una delegación peruana de estudiantes. Entonces, como pueden ver, tiene una forma de un cubo prácticamente, tiene la camarita ahí, arriba tiene el magnetómetro, entonces esa es la definición de un CubeSat. Normalmente un CubeSat vuela, orbita alrededor de la órbita Leo de la Tierra y al pesar un kilo o 1.2 kilos máximo y tener dimensiones de 10 por 10 centímetros, entonces no tiene mucho espacio para llevar una batería tan grande. Así que tiene un trade-off, un compromiso bastante importante entre la cantidad de peso que puede llevar y los tamaños de los paneles para la energía que puede adquirir. Entonces un CubeSat es un proyecto, un estándar de pequeños satélites de 1 kilo, 1 kilo 200, como les mencionaba, que normalmente orbita en orbitaleo y que tiene alrededor de unos cuantos meses de duración en el espacio. Obviamente esto se ha ido mejorando a medida de que ha ido pasando el tiempo, ahora existen las constelaciones de CubeSats. Pero ¿por qué un satélite tan pequeño? Todo el mundo se pondría a pensar, ¿por qué no mandamos un satélite más grande? Es que los satélites pequeños tienen un gran nicho de investigación y es aquí donde los alumnos entran. ¿Por qué necesitamos hacer que los alumnos se involucren en este tipo de temas, sobre todo en una realidad como la nuestra, la peruana? Entonces ya estaba comenzando a hablar acerca de los pequeños satélites. Existen satélites clasificados según su uso, según su función y según sus dimensiones. Tenemos los satélites, los grandes, los microsatélites, tenemos los nanosatélites, los picosatélites también. Entonces, dependiendo de las dimensiones, el satélite se clasifica. Normalmente un microsatélite es un satélite que pesa de 30 kilos a más, o de 50 kilos a más. Y los satélites grandes son los que pesan más de 100 kilos. Pero también se clasifican según sus dimensiones. Entonces, en este caso, los satélites que tienen este tipo de dimensiones están clasificados como picosatélites, nanosatélites, microsatélites. Entonces, más que todo nano y pico. Y para hablar en manera general, son pequeños satélites nada más. Dentro de los pequeños satélites está el estándar CubeSat. Y el CubeSat es un estándar japonés. Sí, es un esfuerzo de varias agencias de cooperación en realidad. Donde se marcaron unos puntos que decían, mira, este satélite debe cumplir estos puntos para ser un satélite de pequeñas dimensiones. El estándar CubeSat ha sido adquirido o ha sido adoptado por casi todo el mundo porque es bastante sencillo, intuitivo. Y la característica principal es que el satélite es pequeño y utiliza componentes comerciales. Esa es la ventaja. La desventaja es que dura poco tiempo activo. Normalmente, como les digo, se utiliza en ámbitos educativos para poder entrenar a los estudiantes en los circuitos que potencialmente podrían funcionar en un satélite. Entonces, hablando de pequeños satélites de CubeSat, en la UNI en el año 2009 comenzó el proyecto Chaski. Entonces, el proyecto Chaski es el proyecto liderado por la UNI que tenía 10 módulos de funcionamiento, todos ensamblados, como pueden ver, como si fuera una torre ahí en el satélite, con una antena desplegable, esa que tienen ahí que parece un látigo, es una antena desplegable. Y los paneles, este es el prototipo, la foto grande es el prototipo y la foto pequeñita del costado es lo que quedó al final, como se puso en órbita, ¿no? El CubeSat nace como el Chaski, en realidad, nace como un esfuerzo de la universidad con un convenio con Rusia, con la Universidad de West-Sor, del sureste de Rusia. En realidad, la idea era hacer dos satélites, el Chaski y un microsatélite más grande que se llamaba Radioscaf. El punto es que el Chaski fue un proyecto que demoró mucho tiempo, entre los trámites, el lanzamiento, las autorizaciones. Al final, el Chaski fue un proyecto que demoró cuatro años, a pesar de que estaba listo ya el 2012, arrancó el 2009, estaba listo el 2012, pero el lanzamiento recién se dio el 2014. Los módulos en los cuales participé como parte de INICTEL, porque yo ya trabajaba en INICTEL, fueron el módulo de comunicaciones y el módulo de telemetría y comandos de control, ¿no? Entonces, también el módulo de computador central, CSMI. Entonces, esos eran un poco los módulos y ahorita vamos a ver un poquito, ¿no? Que ven aquí en la fotografía. Todo esto se llevó a cabo entre los años 2012, 2013, 2014. Como pueden ver, acá hay alguien ensamblando. En realidad, el Chaski se diseñó en Perú al 100%. Habían 10 módulos dentro de todo el sándwich que es el Chaski. Todas las tarjetas que pueden ver en la foto del medio, en la foto del medio arriba. Y habíamos más o menos 7 o 8 estudiantes en cada módulo. Entonces, éramos alrededor de 60 estudiantes liderados por un profesor en cada módulo. El punto es que después del diseño del Chaski, con los componentes que nosotros usábamos en Perú, que comprábamos aquí en Perú, o que importábamos, pero los usábamos aquí, no se podía lanzar. Entonces, una vez que se hacen las pruebas, una vez que se usa, se hace todo el diseño y se deja a punto, los estudiantes viajan a Rusia para implementarlo con los componentes y las tarjetas certificados para poder ir al espacio, que no son los mismos que nosotros usamos para probar nuestro laboratorio, por ejemplo. Entonces, el Chaski fue llevado como carga útil, como payload dentro del satélite más grande y cuando llegó a la Estación Espacial Internacional, el cosmonauta salió caminando con el satélite, como lo ven aquí con su fajita, y lo soltó y lo prendió en el espacio. Entonces, el satélite, el Chaski no se lanza porque es muy pequeño para poder atravesar toda la órbita, toda la atmósfera. Entonces, se lleva como carga útil y se suelta en órbita, ¿no? Entonces, se soltó en órbita y comenzó a andar. Este es el proyecto de Chaski, sacó muchas tesis de alumnos, muchos trabajos adicionales. Entonces, como les digo, esto no se trata solamente de armar el satélite porque es bastante costoso, el lanzamiento costó mucho y fue patrocinado por UESOR, pero el punto más importante también fue la investigación, ¿no? Cómo los alumnos se involucran en los procesos satelitales. Entonces, después del Chaski, como les digo, el microsatélite, el Radio SCAF, comenzó a trabajarse, pero no se lanzó por justamente el precio, ¿no? El lanzamiento de proyectos satelitales es bastante costoso. Es igual de caro tener un gramo de oro en la Tierra que un gramo de cualquier cosa en el espacio. Entonces, los lanzamientos siempre, siempre nos van a sacar dolores de cabeza. Por eso, Perú pertenece a la Agencia de Cooperación en Temas Aeroespaciales Asia-Pacífico. Paga una membresía a través de la Agencia Espacial Peruana, el CONIDA, que está comenzando a tener una participación activa en todo el tema satelital desde la compra del Perusat. El Perusat es un satélite enorme de más de 100 kilos, creo que de 200 kilos. Y se le compró al gobierno de Francia, pero toda la capacitación y todo el manejo se hace a través de profesionales peruanos en la estación de Punta Lobos en Pucuzana. Entonces, el CENOIS, que es el centro de imágenes satelitales. Ahora, no todo es satélites grandes, ya habíamos estado conversando de los satélites pequeñitos. Así que, como Perú es parte de APSCO, APSCO tiene siete países miembros, en realidad. Somos los únicos de este lado del continente. Sabemos que va a entrar México dentro de poco, pero está China, obviamente, liderando. Está Tailandia, está Turquía, está Pakistán, Bangladesh, Mongolia, Irán. No sé, que me olvido, nosotros, y creo que va a entrar México dentro de poco. ¿Qué es lo que hace APSCO? APSCO normalmente hace proyectos satelitales que involucren a todos los países miembros. Existen proyectos de desarrollo de ingeniería y existen proyectos estudiantiles. Entonces, los proyectos de desarrollo de ingeniería son proyectos que nos van a permitir colaborar a nivel profesional con algún tipo de actividad en conjunto. Y los proyectos educativos normalmente nos permiten involucrar estudiantes. Entonces, el proyecto en el cual he participado yo directamente de APSCO se llama el Student Small Satellite, que es un proyecto educativo que comenzó el 2015. Y el que ha incluido una parte educativa con tres Summer Camps. Es decir, hemos viajado tres veces. El proyecto es una constelación de tres satélites. Como pueden ver, un micro grande, el SSS-1, con una antena desplegable. Y dos CubeSats de tres cuerpos. Entonces, cada uno de estos CubeSats pesa 3.5 kilogramos, más o menos. Y son de 30 centímetros de alto. 10 por 10. Entonces, son tres cubitos juntos, por decirlo así. Estos dos, el SSS-2A y el SSS-2B, son gemelos prácticamente. Y el del medio sí es más grande. Entonces, a la hora de hacer la repartición del trabajo, el satélite del medio fue tomado por la Universidad de Beihang, de China, que ha sido quien ha liderado el proyecto. Luego, el SSS-2A ha sido tomado por la Shanghai Yautun. Y el SSS-2B por la Middle East Technical University en Turquía. Entonces, mientras cada país iba avanzando con su parte, todos los países miembros íbamos viajando a cada una de las universidades para ver el estado del proyecto. Así, el primer Summer Camp fue desarrollado en 2018 en la Universidad del Satélite Más Grande, en Beihang. El equipo peruano tuvo participación con dos estudiantes de la UNI, con un estudiante de San Marcos y un estudiante de la UTP. En este caso, se abarcaron los temas relacionados al diseño preliminar de toda esta parte del proyecto, de la parte del satélite principal. Como era recién, el proyecto recién llevaba por lo menos un año, año y medio, estaba todo en la fase de diseño. Lo interesante de los Summer Camps es que como viajan estudiantes, toda la parte que ellos avanzan, la parte técnica, la explican a través de laboratorios, de fases prácticas, de hands-ons. Entonces, se vuelve una experiencia muy significativa, tanto para los estudiantes como para los profesores. Entonces, viaja toda una delegación, un team leader, un profesor y cuatro alumnos de cada país. Entonces, en el caso del 2019, se trabajó en Turquía, en Ankara, en el país o la universidad que estaba siendo el segundo satélite. Como pueden ver, en Turquía ya tenemos fotos relacionadas a los circuitos de los que hemos armado. Y es aquí donde entramos un poco a la parte más técnica, ¿no? En Turquía se vieron algunos módulos ya desarrollados del CubeSat, que es parte del trabajo de Turquía. Entre ellos, se vio un poco el módulo de estructuras a través de simulaciones en ANSYS. El ANSYS es un software que nos permite hacer modelamiento de elementos finitos de una estructura para decir, si yo la toco por esta parte, por ejemplo, cómo vibra la estructura, cuáles son sus frecuencias de vibración y así. Ya tenían bastante trabajo desarrollado porque ya era el segundo año de los Summer Camps, entonces con un año de diferencia se desarrollaron más cosas. También se hizo lo que ven en pantalla, que es el proyecto de control, determinación y control de actitud, donde se coloca una rueda, no sé si llegan a ver la ruedita aquí pequeñita, que es una rueda de reacción, controlada en este caso con arduino por MATLAB, bastante sencillo, y de tal manera que se simulaba en una superficie de aire libre, así como esta de aquí, que es una superficie equilibrada que se llama AirBD. De tal manera que cuando el satélite estaba por caer, la rueda giraba y compensaba el movimiento. Ha sido, eran tres semanas, de nueve de la mañana a seis de la tarde, ha sido bien intenso, pero bastante interesante para los alumnos. Como ven, ahí viajamos con dos alumnos de la Universidad Católica, con Ángela de la Uni y con Melisa de San Marcos. Por si acaso la pelirroja no soy yo, yo no estoy ahí, debo estar por cualquier otra foto, eso trae una compañera turca que estaba en nuestro grupo porque habían bastantes alumnos. Entonces, pero ¿por qué arduino o por qué reguladores o por qué componentes que usted puede comprar en paruro, por decirlo así? Simple, porque los CubeSat son dispositivos, o son, perdón, circuitos que utilizan componentes comerciales, componentes a bajo costo, porque la idea es que el CubeSat no se quede sin energía a la semana que usted lo lanza. Usted necesita que el CubeSat trabaje todo el tiempo posible. Entonces, para hacer que el CubeSat trabaje todo el tiempo posible, tiene que usar componentes que usted ya sabe cuánto van a consumir. Obviamente, arduino consume muy poco. Ahora, muchos dirían, está bien, sí, pero Texas también consume poco, o microchip también consume poco. Sí, el punto es que toda la línea satelital es una línea multidisciplinaria. Hay gente de mecánica, hay gente de ingeniería física, hay gente de física pura, hay gente que no está relacionada con electrónica directamente o con mecatrónica directamente. Entonces, no podemos, imagínense, usar un dispositivo muy complicado porque el resto de especialidades no lo van a poder entender. Es como en la parte de control de actitud que utilizan cuaterniones o tensores, y por ejemplo, hay otras carreras que no lo entienden. Entonces, es por eso que se trata de utilizar algo un poco básico para que todas las carreras puedan avanzar. Entonces, en este caso, hicimos todas estas pruebas en este Summer Camp, y fue bastante bueno. Tuvimos buenos resultados. Este CubeSat, obviamente, lo tenemos nosotros, nos lo entrega. Y estamos intentando hacer unos talleres este año, bueno, por ahora virtuales por la coyuntura, pero luego vamos a hacer los presenciales, con este tipo de componentes que ya hemos estado comprando. Entonces, esto fue una foto del, ahí estoy yo ahora, si salgo, del segundo Summer Camp en Turquía. Y en el caso del tercer Summer Camp, este fue el año 2019, este fue en Shanghái, en la Universidad Yautun, una universidad enorme, bastante equipada, bastante bonita. Y, obviamente, al ser el tercer Summer Camp, ya había mucho, mucho material sobre el cual trabajar, ¿no? Entonces, entre las cosas que hicimos en Shanghái, la primera fue visitar el Centro de Innovación, ¿no? El Centro de Innovación de Shanghái, de la Universidad de Shanghái, es una cosa maravillosa. Hacen aplicaciones en realidad virtual, pero, pues, eso todo el mundo lo puede hacer. El punto es que su cliente principal es Audi. Entonces, tenían sus modelos en realidad aumentada de los carros de Audi y, obviamente, de las naves, en realidad. Y, obviamente, si tienen algún cliente, le mostraban el modelo en realidad virtual y clientes de todos lados del mundo podían ver este modelo. Así que, pues, Audi se ha ido en bandeja con esto, porque, en realidad, en pandemia nadie ha visitado ningún lugar, bueno, del público que compra autos Audi en pandemia, ¿no? Y, este, ya tenían su diseño en realidad aumentada, ¿no? Entonces, esa mano que ven ahí está impresa en 3D, una calidad enorme. Tienen un banco enorme de impresoras 3D. Puedes mandar a imprimir cualquier cosa desde tu computadora si estás en red con la universidad. Una cosa, como si fuera una fotocopia, ¿no? Como si fuera una hoja de una cosa genial. Y, este, hayan estado los chicos haciendo algunas simulaciones de movimiento. En cuanto a las primeras entregas del proyecto, aquí podemos ver la antena desplegable de satélite. Y se hizo la simulación, hicimos una simulación, como pueden ver ahí, de cómo la antena se despliega. Esta es la antena del satélite principal, pero como Beihang también fue a exponer a Shanghái, hicieron toda esta prueba, ¿no? Pueden ver cómo la antena va desplegando, porque obviamente la antena no puede ir desplegada en pleno, en pleno este vuelo. La antena se despliega justo cuando llega, ¿no? Entonces, pueden ver la simulación y, en verdad, la similitud con la simulación es muy buena, ¿no? Y toda esa parte, por ejemplo, la estaba haciendo el módulo de la parte mecánica, ¿no? Entonces, los electrónicos no entendíamos mucho, pero obviamente es multidisciplinario, ¿no? Entonces, después de eso, hicimos un hands-on de ensamblaje y pruebas. Ahí es donde tenemos que armar etapa por etapa. Vimos la etapa de control de actitud también. Vimos la etapa de energía. Vimos la etapa de procesamiento de imágenes, un payload con la cámara. Entonces, como pueden ver aquí, aquí tienen las bobinas, aquí tienen el magnetómetro, acá tienen algunos sensores. Ahí están los chicos con los chicos de Tailandia que hicieron un grupo con nosotros. Y una plataforma de superficie libre para que gire, ¿no? Y probar ahí cómo funciona. O sea, en este caso, el satélite estaba listo y el taller en sí era ensamblarlo, ¿no? Ensamblarlo y desensamblar. Entonces, aquí están las otras pruebas, las pruebas con el software para hacer funcionar el giroscopio. A mí me han tomado la foto, obviamente. Se pasan. Probamos la cámara del satélite y probamos también el software en el cual se podía descargar la fotografía. Obviamente, la cámara que lleva un CubeSat es una cámara VGA, o sea, una cámara sencillísima. Por eso pueden ver que la resolución no es tan buena. Porque, como ya les digo, no podemos colocar cosas tan avanzadas, ¿no? En un CubeSat. Aquí estamos haciendo algunas pruebas acerca de las señales, ¿no? Aquí tenemos un analizador para probar. Entonces, esta es la segunda parte del hands-on de control y determinación de actitud. Recuerden que les había mostrado en la diapositiva anterior en Turquía que solamente había un piso, ¿no? Ahora ya tenemos dos pisos de módulo. ¿Qué se le agregó respecto al año anterior? Respecto al año anterior, se le agregaron dos cosas. Se le agregó un arreglo de LDRs, como pueden ver aquí, chiquitito. No sé si se llega a ver bien. De tal manera que el satélite daba vuelta en una superficie libre. Aquí está conectado a la compresura de aire para que dé la vuelta. Y cuando detectara un foco de luz solar como el que ve aquí, el satélite se fije, se quede quieto ahí, ¿no? Como si fuera el sol que le da de frente y capta imágenes, toma fotos, ¿no? Entonces, igual el mismo Arduino del año anterior, allá se le agregaron los LDRs. Y aquí se hizo funcionar, en primer lugar, la parte de los LDRs, los fotodetectores, como si fueran un sensor solar. Y se colocó un modulito de Wi-Fi para enviarlo, ¿no? Entonces, acá están verificando cómo está tomando la fotografía. Esto se hizo en una cajita cerrada, una cajita cerrada, se puso un foquito ahí, como ven, y se ponía la imagen del mundo, como si fuera un pedazo de tierra aquí, para que se tome la foto, ¿no? Y podíamos verificar su funcionamiento. Y luego de eso, si ya se tomó una foto en un espacio más grande, donde a través de MATLAB podíamos discriminar el resto de la información de la imagen y quedarnos solo con el mapa de Perú, como ven ahí. Entonces, el prototipo final queda así, se pone la luz por aquí, se pone todo el módulo para que gire. Una vez que va girando, la rueda hace que no se caiga, que no se dalee, y el sensor solar se detiene mirándolo de frente. La cámara a 90 grados toma la foto de todo el mapa que está pasando aquí, y cuando detecte a Perú, capte la fotografía, ¿no? Que era lo que tenía que verse más o menos como está aquí, tenía que captar la fotografía. Entonces, si se dan cuenta, ya se incluyen más módulos que hemos ido trabajando. Hemos conectado sensores solares, hemos conectado las baterías, hemos conectado algunos conversores conversores, DC, DC, y algunos conversores ACDC, reguladores también para poder usar las baterías, recargarlas. Hemos usado el módulo Wi-Fi, en este caso, como habían varios países haciendo lo mismo, tuvimos que encontrar, que utilizar un equipo multibanda para que cada país transmite en una banda distinta, y no haya un cruce, ¿no? Entonces, aquí estamos con el equipo iraniano, que fue el que hizo posible todo este taller. A pesar de que estábamos en Shanghái, cada país hacía una parte. Entonces, toda esta experiencia hizo que empecemos a trabajar en conjunto con el resto de universidades. Hemos estado trabajando con la Universidad Católica, con la Universidad Católica San Pablo, Luis es de Católica San Pablo, que está aquí, David es de Católica, George es de la Uni y Harold de San Marcos, ¿no? Entonces, al ser un proyecto que incluye a varios países, decidimos postular a otro concurso de APSCO, pero esta vez con un proyecto llamado Lincu, que significa cuerda en Quechua. La idea de este proyecto es ligeramente distinta a un CubeSat, está basada en CubeSat, pero utiliza dos satélites que van a salir de un deployer, de un lanzador, y están amarrados por una cuerda, están unidos por una cuerda. Entonces, la idea es aprovechar la gradiente gravitacional de la cuerda para que las bolitas no salgan disparadas. Entonces, presentamos este proyecto a APSCO, también en octubre del 2019, ha sido la última vez que hemos podido viajar a China, bueno, aquí no fui yo, con Rafael, que trabaja en Católica, trabaja en el INRAS, en el Instituto de Radiostronomía de Católica, con Paul Montes de Oca, que está en Católica San Pablo, con Óscar Marín, que es de la UNI, entonces quedamos en tercer puesto y el proyecto está avanzando. Justo hemos tenido una reunión de eso hasta hace 15 minutos y estamos presentando el estudio de factibilidad de este proyecto, ¿no? Así que estamos trabajando en Lincua ahorita, como les digo, es un esfuerzo de varias universidades. Pero no solo eso, en realidad, estamos trabajando también con San Marcos en algunos trabajos de tesis relacionados con CubeSats, pero como yo no soy muy fan del Arduino, entonces trabajo con Texas, porque me parece que es un modulito mucho más interesante para poder sacar nuevos trabajos y obviamente publicaciones y obviamente tesis novedosas, ¿no? Estamos trabajando circuitos de energía con unos alumnos y estamos trabajando circuitos de control térmico y también estamos trabajando payloads para los algoritmos de las cámaras, ¿no? La mayoría de estos circuitos son circuitos que usted ya ha estudiado, que ya conoce de su formación de pregrado, solo que aplicados esta vez para un entorno espacial, es decir, para condiciones que le favorezcan a estar en el espacio. Entonces, por ejemplo, para trabajar en sistemas de energía, tenemos que saber cuánto consume cada módulo del CubeSat energéticamente hablando, cuánta potencia consumen, cuánto es su voltaje máximo, su voltaje mínimo, su corriente, y según eso armamos un presupuesto que es un budget eléctrico y orientamos el diseño de nuestros convertidores, el tipo de baterías que vamos a usar o el tipo del algoritmo que podemos colocar en el Texas, en el microcontrolador, para cumplir ese valor. Digamos que usted necesita 2 miliwatts de potencia siempre, entonces tiene que hacer todo su diseño orientado a obtener siempre 2 miliwatts. Y lo mismo pasa con los circuitos de control térmico. En el caso del control térmico usted necesita que el satélite funcione de, no sé, menos 10 grados a más 60 grados. Si se pasa de ese valor sus dispositivos se queman o funcionan mal. No es necesario que salga humo, simplemente no funcionan bien. Dejan de hacer lo que estaban haciendo. Entonces, igual, así como hizo el budget eléctrico para saber cuánta potencia necesita, ahora tiene que hacer un budget térmico para saber hasta qué temperatura puedo llegar y a qué temperatura no me puedo pasar. Entonces, luego de que se hace un budget térmico usted hace todo un análisis de los tipos de circuito que le permiten tener esa temperatura sin salirse, o sea, regular temperatura. Ahora, toda esta parte está relacionada con el diseño preliminar. obviamente para poder hacer un diseño crítico o una segunda parte o reforzar el diseño hay que hacer pruebas y sobre eso pues tenemos un pequeño freno porque hay algunos equipos que son necesarios para probar y no los tenemos. La mayoría de diseños preliminares se pueden sustentar con simulaciones o se pueden sustentar con algunas pruebas en casa, pero por ejemplo si queremos hacer un análisis de vibración fuera de las simulaciones necesitamos comprar un shaker que es una plataforma que va a vibrar de manera en un ángulo en una dirección y se prueba así el circuito que se está armando a ver si estabiliza a ver si se echa a perder la parte de satélite y así. También existen cámaras de vacío para probar las condiciones espaciales de la tarjetita que usted acaba de hacer acaba de diseñar y también hay cámaras de Helmholtz para simular los campos gravitatorios también hay cámaras de vacío térmico son distintas a las de vacío que le van a permitir probar estos prototipos y decir creo que esto lo puedo cambiar y hacer el diseño dos. Siempre en ingeniería pasamos de diseño preliminar a pruebas y luego el diseño final y luego otra vez pruebas para corroborar entonces eso es un poco la panorámica de lo que nos faltaría todo lo que estamos avanzando hasta ahora en satelital en Perú son diseños preliminares obviamente la agencia espacial con NIDA tiene algunos equipos pero pues ahorita en pandemia no es que podamos ir a probar todo lo que querramos así que estamos avanzando con diseños preliminares y luego vamos a pasar a unos diseños más finos más afinados todos estos circuitos de los cuales les estoy mencionando están sujetos a fallas debido a la naturaleza del experimento porque se supone que deben estar en el espacio así que podemos enrobustecer este tipo de circuitos haciendo que tengamos no sé más hardware tengamos más grandes las tarjetas pero es un circuito más seguro entonces normalmente eso es lo que hacemos en cuanto a las conclusiones este el intercambio académico poder asistir a este tipo de eventos donde están muchas universidades trabajando en estos temas es un aliciente para los alumnos y para los docentes porque nos permite identificar en qué campo podemos trabajar yo siempre he tenido la idea de que no se puede trabajar en satélites bueno antes la tenía de que no siempre se puede trabajar en satélites porque no tenemos dinero para lanzar pero es algo muy falso la mayoría de países trabaja en circuitos de diseño y luego ya cuando la solución va tomando forma ya busca un sponsor para poder lanzarlo así que es mejor comenzar y dentro de unos años tener alguna alternativa sólida esto sobre todo colabora mucho con los temas de investigación para los estudiantes y el nicho de investigación satelital es bastante bueno en Perú sobre todo porque no hay hay muy poco trabajo no es que no tengamos no es que no querramos hacerlo es que nos faltan manos es decir falta gente para poder trabajar hacer un grupo nutrido de personas dedicadas a este tipo de temas entonces y sobre todo ¿por qué? porque nosotros vemos que por ejemplo en Católica son 30 nosotros somos 4 en la otra universidad son 10 entonces se puede ver la cantidad de alumnos que se tienen la cantidad de recursos humanos que tenemos para poder hacer diseños de mejor calidad entonces eso es lo que yo quería comentarles un poco quisiera ver si tienen alguna consulta muchas gracias espero que era una charla bastante bastante sencilla basada en la experiencia como para contarles un poco de líneas generales qué es lo que ha hecho Perú en este tipo de temas y qué podemos seguir haciendo obviamente irme a la parte muy técnica iba a ser pues no terminar nunca en una hora y así que he tratado de hacerlo en base a lo que se ha visto fuera qué podemos replicar en Perú qué podemos avanzar y en qué temas podemos investigar entonces no sé si hay alguna alguna pregunta muchas gracias profesora igual los que tienen preguntas pueden dejarlo en el chat y si tenemos preguntas del forms de inscripción que pasamos la primera pregunta sería dónde iniciar dónde y cómo iniciarse como desarrollador de nanosatelites ya en ese caso por ejemplo en Perú hay algunas alternativas para poder iniciarnos en esos temas como CONIDA que es la agencia espacial peruana que tiene varias chances en cuanto a proyectos satelitales lo primero que hay que conocer en este caso es los módulos que existen no podemos decir yo quiero hacer todo un satélite yo solo porque son proyectos multidisciplinarios entonces tenemos que identificar en qué parte en qué módulo nos queremos desarrollar en este caso la mayoría de ingenieros mecatrónicos trabajan en la determinación y el control de actitud la mayoría de ingenieros electrónicos y eléctricos trabajan en el módulo de energía en el módulo de computador central trabajan también en la parte de control térmico los profesionales de computer science trabajan en el payload en la cámara para poder hacer el procesamiento de las imágenes y trabajan también en la parte de la interfaz para poder ver los datos entonces dependiendo de la carrera dependiendo del interés que tengan se puede trabajar ya sea en conida o también en initel podemos hacer un plan de trabajo dependiendo del interés que se tengan pero se puede comenzar a trabajar si ustedes son un poco autodidactas y quieren comenzar a investigar sobre este tema se tiene a nivel Perú la página del INRAS de Católica está también en ICTEL a nivel Perú y también tenemos la Universidad Católica San Pablo en Arequipa que está haciendo muy buenos esfuerzos en temas satelitales también tenemos a nivel internacional se pueden buscar en la página de la ESA que es la Agencia Espacial Europea y obviamente la NASA que también tiene temas relacionados o proyectos de investigación relacionados con pequeños satélites Listo muchas gracias la siguiente pregunta sería ¿cuál fue el mayor reto en el desarrollo de este satélite? y hay otra pregunta que también es bastante parecida es ¿cuánta es la inversión que se necesita para implementar estos nanos satélites? Ya ahora sí el reto yo creo yo creo que lo más complicado de todo esto y no me van a creer es trabajar en equipo es muy difícil lograr conciliar las ideas y los métodos que tienen 60 personas o 70 personas es bastante bastante difícil ¿no? en cuanto a la parte técnica todos son unos capos todos saben y eso no lo podemos negar pero tratar de conciliar ideas con muchos profesores es bastante bastante complicado y nos pasó a nosotros en Perú en el Chasqui y le ha pasado a la gente de APSCO porque la gente de APSCO también cada vez que van a exponer sacan sus cuchillos ahí no a ti te falta esta parte no a ti te falta esta parte el factor humano es bastante complicado ahí ¿no? ahora si hablamos a nivel técnico obviamente el módulo del computador central es el módulo que más coordinación necesita con el resto de con el resto de módulos ¿no? entonces trabajar en el computador central en el cerebro de todo el satélite obviamente implica una coordinación mayor si hablamos de dificultad técnica ¿no? y en cuanto al presupuesto eso va a depender de todo lo que se quiera hacer ¿no? si se quiere hacer solo el diseño preliminar el presupuesto es bastante bajo ¿no? si queremos hacer pruebas por ejemplo tenemos que considerar alquilar alquilar shakers alquilar prototipos alquilar sala limpia para poder hacer las pruebas de los circuitos entonces todo eso sale bastante costoso en el caso del Chaski el Chaski tuvo un presupuesto de 2 millones sin contar el lanzamiento que fue alrededor de 500 mil 600 mil dólares creo que corrió por cuenta de la Universidad del Suroeste de Rusia por el convenio que teníamos entonces todo el Chaski en realidad costó alrededor de 2 millones y medio ¿no? entiendo que hay algunas alternativas privadas que han costado más pero ese fue más o menos el presupuesto que manejó Chaski listo muchas gracias acá tenemos otra pregunta dice en términos de la creación de satélites sabiendo que son sistemas que no pueden ser reemplazados con facilidad ¿cuál es la diferencia entre los circuitos normales o los circuitos convencionales y los que se envían al espacio? esa es una excelente pregunta esa pregunta depende mucho de los tipos de circuitos que usemos por ejemplo vamos a poner un ejemplo ustedes saben de las laptops ¿no? hay laptops que se ensamblan en Latinoamérica laptops que se ensamblan en Estados Unidos laptops que se ensamblan en Asia entonces cada país tiene una una cierta un cierto reglamento o unas ciertas leyes que cumple a la hora de ensamblaje en cuanto a corriente en cuanto a frecuencia de funcionamiento en cuanto a voltaje ahora esto es lo mismo que pasa a la hora de querer lanzar un satélite si usted quiere lanzar un satélite a través de Rusia por ejemplo que fue lo que nosotros hicimos con el Chaski teníamos que cumplir las leyes de Rusia para poder lanzar entonces era Rusia quien no nos dejaba utilizar nuestros componentes porque todo lo que lanza Rusia tiene un cierto control de calidad entonces lo que nos recomendó Rusia fue perfecto hacen su diseño pero ese mismo diseño vienen y lo replican acá con los componentes rusos los que nosotros tenemos certificados para volar en el espacio ahora entiendo que Estados Unidos también tiene unos estándares de calidad a la hora de enviar productos al espacio estos deben contemplar la radiación deben contemplar las condiciones en el espacio deben contemplar también en los efectos gravitatorios deben contemplar también la eficiencia energética los componentes deben pasar por un proceso de calibración bastante reciente deben estar completamente nuevos desempacados en una sala limpia con todos los estándares de calidad ahora si en Perú se cumplen los estándares de calidad como por ejemplo hace Católica porque Católica tiene una sala limpia Católica cumple los estándares de calidad Católica se lleva sus satélites en maleta en una maleta especial obviamente y la lleva y la lanza entonces eso hizo Católica con el PUCSAT por ejemplo Católica tiene un satélite también un par de satélites enviados y ellos si los han hecho 100% en Perú y de ahí se los han llevado al extranjero porque su laboratorio cumplía los estándares de calidad del país que va a lanzar entonces eso es más o menos la razón por la cual los componentes en nuestro caso los tuvimos que cambiar listo muchas gracias acá tenemos dos preguntas más la primera sería ¿qué es lo que le impulsó a seguir con esta especialidad? es un tema bastante interesante en realidad yo nunca pensé dedicarme a esta línea de investigación porque mi maestría es en sistemas embebidos en microelectrónica entonces bueno al ser microelectrónica entramos de todas maneras en este tema pero nunca pensé que fuera a ser uno de mis pilares de investigación ¿no? en realidad la oportunidad se da porque Inictel me permite viajar a los Summer Camps entonces al estar presente en todas las actividades que se realizan a nivel Perú pues tenemos el deber en realidad de continuar con la línea en primer lugar es una cuestión institucional creo trabajar en una línea tan importante como esta y en segundo lugar a nivel personal me parece un tema bastante interesante por lo multidisciplinario que es bastante retador es bastante es bastante retador trabajar con alumnos y con profesores de distintas especialidades en un tema tan bonito como este sobre todo porque en Perú no está tan desarrollado entonces tenemos opción de cualquier cosa que hacemos se puede publicar cualquier cosa que hacemos es notable porque son las primeras cosas que se hacen entonces imagínense ser quien escribe la historia de los pequeños satélites en Perú entonces eso es un poco lo que queremos hacer no tanto por la trascendencia sino porque creemos que es una línea de investigación bastante importante y que hay muchos alumnos que pueden trabajar en ella también es costoso probar las cosas sí pero eso es algo que tenemos que al inicio todas las líneas de investigación son costosas entonces es algo que tenemos que ir sorteando en el camino y la última para cerrar sería ¿creen el desarrollo espacial tiene futuro en el Perú? sí definitivamente sí Perú es un país donde la tecnificación se ha desarrollado de una manera muy parcial y de una manera muy corta en todo sentido entonces en el satelital sobre todo el satélite comprado a Francia ha abierto una puerta bastante interesante de la falta de observación que tenemos de nuestro país las fotos de Perú son fotos reveladoras han revelado tala ilegal han revelado han revelado perdón minería ilegal han revelado muchos muchos detalles que nosotros como peruanos de a pie nunca hemos visto entonces no podemos solucionar problemas que no vemos así que las alternativas satelitales y las las toma todo el mundo las tiene todo el mundo somos los más atrasados de latinoamérica en satélites argentina tiene sus satélites brasil tiene un montón de satélites uruguay tiene sus satélites y Perú recién va uno prácticamente y encima lo tuvimos que comprar porque no tenemos la tecnología para desarrollarlo aquí pero ya tenemos la tecnología para recibir información tenemos una antena de tres toneladas en puntalobos inmensa y el Perú SAT es uno de los satélites más competitivos con mejor precisión porque es uno de los más nuevos pero la idea es que se continúe la línea y que comencemos nosotros a ser más protagonistas del diseño y la fabricación de los satélites poco a poco módulo por módulo y luego vamos a ir abarcando más entonces Perú necesita de todas maneras una tecnología satelital para que lo apoye en la solución de los problemas que tenemos y esa es la única manera ahora de hacerlo también tenemos muchos problemas de comunicación la gente no tiene internet no puede acceder a clases y eso también se puede resolver con internet a través de satélites así que son problemas reales que tenemos y que la industria satelital nos puede ayudar a resolverlos yo sé que falta mucho para lanzar satélites como si fuera cualquier cosa pero tenemos que empezar entonces la línea satelital tiene que ser más reconocida porque en realidad nos va a ayudar a resolver muchísimos problemas sí profesora usted tiene toda la razón hay muchísimos problemas que aún faltan resolver y sería un buen apoyo tener ese apoyo satelital tenemos dos preguntas más necesitamos profesionales que sepan manejar tampoco es que nos van a poner un miren qué bonito nos han comprado un satélite ya quién lo maneja nadie entonces eso también es algo que nos da pensar dime sí justo tenemos dos preguntas más que acaban de llegar al chat súper rápidas de Frank Maldonado dice los diseños electrónicos que realizan ustedes en Perú también toman consideración estándares internacionales o ISO y la segunda pregunta sería ¿se tiene en Perú laboratorios que permiten testear equipos para conseguir estándares? excelentes preguntas la primera sí tenemos podemos considerar en nuestro diseño efectos gravitatorios o estándares de calidad claro que sí el problema es conseguir los componentes y conseguir la sala limpia para ensamblarnos entonces mientras mayor estado del arte busquemos o investiguemos podemos afinar nuestros diseños sobre todo eso es en primer lugar buscando información la mejor literatura científica de este tema es la que nos va a permitir diseñar un circuito con altos estándares de calidad primero que funcione primero yo quiero hacer un regulador que voy a mandar el espacio ya primero que funciona el regulador luego lo hacemos robusto luego lo hacemos certificado luego hay que ensamblarlo en una sala limpia y por último probarlo entonces ahí necesitamos varios pasos y en Perú lo que falta en primer lugar son las salas especializadas y limpias para poder trabajar este tipo de circuitos otra cosa de la que Perú adolece es de software necesitamos software legales software certificado no podemos simplemente piratear muchachos porque en ningún lugar vamos a poder publicar o vamos a poder dar a conocer nuestros resultados con software pirata así que ese tipo de cosas también tienen que cambiar en Perú para poder certificar aunque ustedes no lo crean si usted envía un circuito y el software no es el original no lo certifica es parte de la certificación es parte de la calidad por decirlo así entonces eso también es importante así que si nos faltan software y nos falta también salas limpias donde poder ensamblar los componentes de alta calidad que podamos comprar ¿no? ¿cuál era la otra pregunta? me olvidé me acuerdo de la primera y la segunda se me pasó si se tienen laboratorios en Perú que permiten testar equipos para conseguir estos estandarios entiendo que Católica la Universidad Católica a través del INRAS tiene unos laboratorios pero están más orientados a la parte de comunicaciones no resuelve todos los módulos pero para comunicaciones por ejemplo va muy bien y con IDA la Agencia Espacial Peruana también tiene equipos laboratorios la Universidad Católica San Pablo también tiene buenos laboratorios pero están en toda la parte de antenas para los satélites hay universidades que tienen laboratorios top pero para algunos de los módulos no para todos por eso nos hemos ido ensamblando porque por ejemplo nosotros tenemos en Inictel una estación terrena la estación terrena sirve para comunicarse con los satélites tenemos unos radios tenemos unos rotores en las antenas que se posicionan entonces cuando el satélite pasa por ejemplo la Estación Espacial Internacional pasa por Perú bueno por nuestro cielo tan claro ya saben que no se ve nada pero pasa unos 8 o 9 minutos y pasa cada creo que cada 9 horas me parece en Orbitron si se descargan Orbitron pueden ver dónde pasa a qué hora está pasando la Estación Espacial Internacional entonces en Inictel por ejemplo tenemos una estación terrena para comunicarnos con la Estación Espacial Internacional ya nos hemos logrado comunicar unas 3 veces a lo largo de los años y tenemos esos radios entonces hay una universidad que tiene una cosa hay otra universidad que tiene otra cosa por eso nos estamos uniendo para armar varios módulos entonces esa es un poco la idea ahora recién estoy viendo la pregunta de Frank que me comenta acá en realidad no son ISO son compatibilidad electromagnética no sé si han visto los laptops que tienen una CE que dicen compatibilidad electromagnética en realidad no es un ISO pero son compatibilidades electromagnéticas calibración estándares de calibración exactamente un ISO pero no se llama ISO para este tipo de temas son compatibilidades electromagnéticas las que se buscan en calidad listo entonces eso sería todo muchas gracias por la ponencia a continuación le voy a dar el pase a Geraldo para que pueda presentar al ponente el profesor José Olíde buenas tardes con todos mi nombre es Geraldo el camisa soy secretario de ASSUPC y realmente me pareció muy interesante la exposición de la ingeniera Luzana Nake realmente interesantísimo y en este momento tengo el agrado de presentarles a un gran experto en este área quien es el ingeniero José Olíden que seguramente algunos ya lo conocen y para los que no él es ingeniero mecatrónico graduado de la uni fue el jefe del proyecto Chaski 1 también de la uni es también el gerente general de mecatronic engineering en Getronizac y por parte de ASSUPC tenemos el el placer retenerlo como nuestro advisor y supervisor de proyectos buenas tardes ingeniero Liden hola que tal como estan me escuchan que tal ingeniero que tal muchas gracias por la invitación gracias bien entonces bueno vamos a comenzar un saludo no se si esta todavía Antonette hola Antonette que tal como estas excelente exposicion ingeniero Liden como esta que gusto saludarlo que tal igualmente como estas todo bien ya le adelanté Chaski un poco no está muy bien está muy bien genial muy bien gracias y bueno vamos a continuar en línea gracias Antonette en línea de lo que mencionaba ingeniero Antonette vamos a continuar hablando un poco de esta experiencia bonita en lo cual iniciamos comenzamos uno de los grupos que comenzó a trabajar esta línea de nanosatélites y de satélites acá en el Perú ya habían ya grupos que habían estado iniciando en diferentes universidades y fuimos un grupo más que comenzó a trabajar el grupo fue creciendo la familia fue creciendo llegamos a ser cerca de 80 personas en algún momento y bueno tuvimos el el honor y el gusto de lanzar uno de los satélites o nanosatélites que en una época comenzó a lanzar el Perú así que bueno permítame por favor compartir mi presentación y muchas gracias también por la por la invitación yo les voy a hablar hoy día de lo que es el en la nuestra serie de Chaski esta experiencia que se tiene o que se tuvo y que continúa con diferentes tipos de de proyectos relacionados a él continúa siendo una experiencia en la cual se desarrolla en la cual se trabaja con muchos este con muchos grupos con muchos con muchas instituciones e entidades como ya se mencionó este el Instituto Justo 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 del Perú la Agencia Espacial del Perú con IDA las Fuerzas Armadas en general tuvimos unos contactos con diferentes instituciones y dentro de lo que es el nanosatélite o el proyecto nanosatélite pues se inició o iniciamos el trabajo dentro de la Universidad Nacional de Ingeniería específicamente en dos institutos dentro de la universidad el CETIC que es Centro de Tecnología de Información y Comunicación e INICTEL UNI que es el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación en Telecomunicaciones en ambos institutos da la casualidad que también fui director primero en el CETIC en el 2012 al 2014 en el periodo justo en el cual se desarrolla el CHASKI y luego pasé como director de INICTEL entre los periodos del 2014 al 2019 actualmente ya estoy en la misma casa central en la oficina de innovación y transferencia tecnológica dentro del vicerrector de investigación pero bueno este proyecto se trabaja o se enmarca dentro de aquella necesidad que tenemos de trabajar y de ver todo lo relacionado y aquella motivación que tenemos de ver lo que es o lo que se refiere a la tecnología aeroespacial tecnología satelital inicialmente se tuvo unos objetivos muy claros quizás algunas personas pensaban de que el objetivo de un satélite es trabajar espiando tomando fotos o alguna o algún objetivo pues más específico en el tema educativo los objetivos son fundamentalmente desarrollo especialistas el soporte a diversas instituciones en temas de conocimiento bien lo mencionó Antoinette hace un momento compremos un satélite bien y quien lo va a operar o tenemos un satélite y quien lo va a operar entonces el conocimiento es un aspecto fundamental en todo desarrollo de nuestra actividad sobre todo lo que vemos en la parte educativa si no tenemos bien marcado el hecho de adquirir conocimiento primero el hecho de entrenarse el hecho de volverse un experto entonces pues poco podemos hacer más adelante nos comemos simplemente nos convertimos en usuarios o usadores de tecnología o usadores de aplicación más no en desarrolladores entonces la finalidad es el fomento de investigación siempre los proyectos satelitares esa es la finalidad ¿para qué? para contribuir con desarrollo fundamentalmente científico y tecnológico en el país el tema que aquí bueno tenemos varias observaciones que también podemos discutir sobre ellas sobre por ejemplo la fuga de talentos se forman muy bien ingenieros o especialistas en determinadas áreas y después se van a trabajar a otros países ¿está bien o no está bien? de repente es una pregunta que nos queda suelta que más adelante vamos a contestar ¿está bien o no está bien? ¿está bien lo que está pasando? ¿cómo podemos cambiar eso? ¿cómo podemos revertir eso? ¿se está revertiendo eso? ¿se está trabajando en eso? bueno eso lo vamos a contestar más adelante ahora nos vamos a centrar en la parte un poquito más técnica que es lo que quizás nos interesa más el proyecto satelital se desarrolló con cinco componentes es importante mencionar porque siempre la idea es determinar bueno cuál es la buena buena experiencia acuérdense que el proyecto satelital o el proyecto del nanosatélite nace así como un proyecto y en el marco del proyecto hay diversos tipos de actividades componentes tareas en fin una serie de puntos propios de los proyectos pero uno de los puntos más importantes de un proyecto en general son lo que se denomina lecciones aprendidas ¿qué es una lección aprendida? es ¿qué hiciste bien? o ¿qué hiciste mal? sobre todo en el proyecto pasado para ver para no cometer el mismo error ¿y qué hiciste bien? para de repente simular o emular lo que tú has hecho y mejorar entonces dentro de este marco del desarrollo del proyecto satelital que se trabajó se tuvo cinco componentes que consideramos muy importantes ¿no? el componente uno diseño y construcción y operación de satélites el componente dos experimentos científicos en el espacio el componente tres organización y participación en eventos científicos académicos fíjense miren la participación la divulgación los pusimos como un componente del proyecto el componente cuatro creación del sistema de información y centro de exposición satelital significa resguardar el know-how resguardar el conocimiento y finalmente el componente cinco formación de especialistas en el campo satelital que ahora miren después de varios años estamos hablando del año 2012 y 2014 después de varios años ahora se están cosechando Antonez es una este es un justamente un producto un excelente producto de todo este proyecto ya se formó se desarrolló se capacitó incrementó sus conocimientos y ahora es uno de los pilares en el tema satelital o el tema de satélites acá en el país tenemos un sinnúmero de ejemplos voy a solamente mencionar a Antoinette como representante de ellos y de repente a una persona más el ingeniero Freddy Calle que ahora está trabajando en la agencia espacial de Perú imagínense y miren en dónde cuál es el marco de trabajo él está trabajando en la agencia espacial en el CENOIS en el Centro Nacional de Observación Satelital ¿no? de Observación e Investigación Satelital y él está trabajando allá relacionado con la operación de Perú Saturno que es el satélite que compró el Perú y que está operando en esos momentos y que es el que nos provee imágenes a la mayoría de instituciones entre estatales y algunas particulares ¿no? entonces provee en general imágenes del territorio peruano en diferentes características en diferentes momentos siempre a demanda y en función a las necesidades también entonces estos son los componentes que hay que tener claro siempre en un proyecto en el componente que trabajamos el componente 1 sobre el cual vamos a explicar un poco más a detalle se diseñaron realmente varias cosas ¿no? varios proyectos incluso ahí solamente hay algunos de los otros que también se diseñaron y se siguen diseñando todavía está el nanosatélite Chaski 1 que es un nanosatélite de un kilogramo de masa y 10 centímetros de arisa realmente es un estándar este de acá que es el CubeSat es una unidad en la cual se trabajan en el mundo los nanosatélites luego el microsatélite que ya es un satélite un poco más grande este microsatélite que se dio en un momento determinado también en colaboración con Rusia así fue también el Chaski ahora ha variado y ahora se está trabajando otros tipos de proyectos como también lo ha mencionado Antoine y el CanSat finalmente son proyectos pequeños en los cuales se desarrollan pequeñas unidades también de trabajo las cuales son algo así como el tamaño de una lata ¿no? una lata pequeñita que tiene la mayoría de componentes de un satélite entonces con esto se practica con esto se es la primera cosa que se hace en otros países como por ejemplo Japón los CanSat se hacen en concursos escolares imagínense dentro del mismo colegio se realizan concursos de CanSat que ahora vamos a mencionar de qué se trata este componente del nanosatélite que se trabajó este satélite cuya misión era un satélite de observación significa iba a tomar fotografías que están en el rango visible y en el rojo cercano tuvo una línea de acción se trabajó también el microsatélite que fue un satélite ya en la categoría después de nano microsatélite minisatélite después del satélite en la categoría ya es un satélite de un poco más de tamaño sobre todo más de un kilogramo de más y luego nos dimos cuenta en ese entonces de que cuando trabajamos el tema satelital efectivamente había una línea dedicada a entender a diseñar y a operar satélites pero allí comenzamos a ver que uno de los puntos más importantes de esto no era tanto bueno era era en un punto el diseño y construcción de satélites pero más urgente y más demandado era el procesamiento de las señales de un satélite en ese momento estábamos comenzando a trabajar el tema de toda esta parte satelital pero ya urgía saber qué pasaba en determinadas zonas en diferentes niveles de imágenes qué pasaba con la deforestación qué pasaba con los cultivos qué pasaba con las inundaciones qué pasaba después de un sismo qué pasaba después de algún tipo de evento entonces ese qué pasaba lo íbamos a saber si es que sabíamos procesar adecuadamente una imagen una imagen satelital que no vendría pues rápidamente esos satélites que estábamos diseñando sino ya de la utilización de imágenes satelitales a gran escala y que es así que se inicia toda una línea de imágenes satelitales dentro de este proyecto y hasta ahora continúa y hasta ahora se trabaja esta línea de procesamiento de imágenes que ha dado pues varios proyectos importantes e interesantes soporte a diferentes instituciones tenemos acciones relacionadas con agricultura relacionadas con ganaría gobiernos regionales en fin tenemos una serie de proyectos que se han trabajado con diferentes entidades justamente en busca estas soluciones rápidas que teníamos que encontrar las características fundamentales del chasqui es un satélite en cubo de 10 centímetros de arista una masa de un kilogramo órbita más o menos la órbita espera era una órbita leo 600 kilómetros pero finalmente orbitó a la la altura fue de la estación espacial se lanzó desde la estación espacial teníamos dos tipos de cámaras si ustedes ven ahí de hecho la resolución era casi nada pero lo que queríamos era validar el tipo de información que se podía trabajar y comunicaciones en UHF que era lo que íbamos a a procesar y a enviar información se desarrollaron y eso es importante 10 módulos internos ¿de acuerdo? 10 grupos de trabajo internos está el control central y monitoreo de información algo así la parte inteligente del satélite está el grupo de potencia y control término cada uno de esos grupos está relacionado a una tarjeta o a un módulo especial dentro del satélite el de potencia y control térmico que es el que justamente ve el tema de energía y control de la temperatura interna acuérdense que la variación de temperatura positiva y negativa es alta en la zona de luz y zona de sombra que tiene que rodea al planeta tierra cuando un satélite está en órbita podemos llegar a temperaturas superiores a los 100 grados e inferiores a los menos 120 grados luego tenemos el sistema de adquisición de imágenes el que iba a tomar la fotografía tanto en visible como en infrarroja cercano sistema de comunicaciones encargado de enviar y recibir información sistema de determinación y control de actitud es el que controla la orientación del satélite bueno acá tengo una muestra del Perisat es más o menos para que tengan un satélite aquí y si acá está la cámara entonces la orientación es lo que determina la actitud del satélite recuerda que en el espacio esto de aquí simplemente está dando vueltas pero cuando quiero enfocar a un punto determinado tengo que detenerlo y hacer que enfoque aprovechando el punto que tengo ahí hacer que enfoque ahí a un punto específico en la Tierra luego tenemos el módulo de estructura mecánica importante determinar obviamente cada una de las características mecánicas que va a tener mi sistema el módulo de estación terrena que es el módulo en el cual se pone aquí en la Tierra y se comunica nosotros utilizamos una banda de radioaficionados 437 0.025 aproximadamente meahercios trabajamos con una radio Icon 910H es una radio de radioaficionados normal el módulo de sistema de órbitas y atmósfera el módulo SORAT el módulo de integración y pruebas el módulo que se encargaba de hacer todas las pruebas de la Tierra e integrar diferentes módulos también es importante porque aquí imagínense en esa época y así también como lo han comentado Antoinette no teníamos o no tenemos módulos o sistemas especializados para poder realizar o para poder trabajar este tipo para poder probar este tipo de equipos así que se tuvo que construir también los módulos de prueba la mesa vibradora la cámara de vacío térmico en fin cada uno de esos puntos fue una tesis y finalmente el módulo de gestión de proyectos el que se encargaba de que haya una adecuada gestión en esto no sé si han llevado cursos ya de gestión de proyectos pero recuerden que los proyectos se tienen que gestionar de una manera adecuada como también se ha mencionado conocimientos técnicos tenemos o los vamos a tener o los vamos a lograr pero muchas veces es mucho más importante y esto se lo digo por mucha experiencia en este punto es como yo gestiono un proyecto como lo llevo a cabo es mucho más importante que a veces el conocimiento técnico porque el conocimiento técnico lo logro lo adquiero de alguna manera pero el llevar adecuadamente un proyecto y lo vemos creo a diario ustedes ven proyectos en general no necesariamente terminan bien y esto por datos cifras más cifras menos casi el 70% de los proyectos fracasan y ese es un punto ese es un punto importante el cronograma de desarrollo tiene una línea de tiempo para que vean desde donde se inicia el proyecto formalmente en el 2010 ¿no? y se termina llevando a Rusia porque así lo llevamos a Rusia llevamos el prototipo a Rusia desarmado y en Rusia se integró finalmente porque ellos tenían ya las los equipos o los elementos de prueba ya más los que estaban certificados nosotros no teníamos elementos certificados simplemente probamos porque medíamos que esas características eran las adecuadas que debimos probar pero no teníamos ningún elemento certificado así que ahí en Rusia se certificó eso en diciembre del 2012 y estuvimos en cola de espera en cola de lanzamiento hasta este agosto del 2014 que finalmente fue lanzado entre el año 2012 que se llevó en diciembre y el 2014 realmente más o menos en el mes de abril del 2013 nos reportan una falla en el software nos reporta Rusia que en sus pruebas que estaba realizando reportó una falla en el software del satélite pero fíjense felizmente era solamente una falla en software de comunicación así que se mandaron cuál era el problema se rectificó el problema se envió y más o menos en junio del 2013 ya estaba listo para simplemente esperando momentos de lanzamiento o como entramos lo que llamamos cola de lanzamiento esta lámina es un poco lo de adentro del satélite esto de acá si ustedes se dan cuenta teníamos varios tipos incluso de controladores varios controladores algunos controladores en redundancia significa si falla el controlador central entonces entra el controlador del otro módulo cada uno de los módulos si ustedes pueden apreciar ahí tiene tiene un responsable cada uno de los módulos había un responsable de cada uno de ellos acá tenemos el módulo CSMI control central y monitoreo de información acá unas características técnicas que los que están viendo la parte técnica esta parte les podrá seguramente entusiasmar hay todos los protocolos que hemos utilizado los buses que teníamos un bus de poder un bus de control y un bus de cámara este este punto esta parte es punteada aquí que tenemos el potencia y control de términos y sistema de comunicaciones era lo más importante el satélite por eso teníamos redundancia en el control si fallaba este entraba en operación alguno de estos de aquí porque estos de aquí eran los que no deberían fallar porque imagínense si falla comunicación ya lo pierdo el satélite y si falla potencia pierdo todo el satélite obviamente entonces estos dos eran los más protegidos y teníamos redundancia en el control acá están los otros módulos de integración y de gestión de proyectos este de acá es la lámina principal vamos a decir así en resumen de lo que es el satélite este de acá es la imagen en 3D de nuestro diseño y a la vez cómo iban a estar colocadas las tarjetas y trabajamos con este con el estándar con el estándar PC 104 en el cual definimos cada una de las señales que íbamos a trabajar y que íbamos a tener justamente ese estándar ¿qué especifica ese estándar? que a nivel de toda una este todo un todo unos conectores supongamos que vamos a poner imagínense que aquí yo tengo un conector este conector es conector para todos para todos y todos se ponen sobre ese conector todas las tarjetas van sobre ese conector así que en ese conector de 40 pines teníamos ya todos los pines especificados para poder compartir información y que no sea justamente un bus adecuado de comunicación el funcionamiento que se había previsto era más o menos este el chasqui iba a ser lanzado a la estación espacial internacional una vez lanzado el chasqui iba a entrar en su control cuando iba a recibir una orden de toma de fotografía este se iba a orientar hacia la tierra y una vez orientado hacia la tierra lo que iba a pasar era que iba a tomar una fotografía esta fotografía iba a ser lanzada iba a ser lanzada a la estación terreno las pruebas que se hicieron fundamentalmente fueron de globo cautivo significa se lanzó un globo meteorológico un globo que se utiliza normalmente para lanzamientos meteorológicos se lanzó un globo de manera cautiva significa bueno en esta fotografía no se ve pero más o menos aquí este globo y todo esto de aquí es el punto donde teníamos que comunicarnos y el globo tenía todos los elementos del satélite de la manera que tomaba fotografías tanto visibles como infrarrojos en el punto infrarrojo por ejemplo se puede notar claramente esta zona que está aquí es grasa y miren como en la fotografía roja parece brillante de tal manera que ocurre que cuando nosotros queremos examinar determinadas características nos basamos justamente en aquellas señales aquellas aquellas información que en algunos espectros es importante por ejemplo en el espectro infrarrojo cercano la vegetación aparece muy iluminada una visión de muy alto brillo entonces ahí sabemos que es grasa a pesar de que otras zonas también puedan estar de repente con algún tipo de color verdoso que parezca grasa miren como aquí sabemos que no es vegetación entonces eso es lo que se utiliza probamos también con la fuerza aérea estuvimos en algunos contactos probamos en todos los elementos sometidos a vibraciones y a vuelos para que podamos comunicarnos con ellos hicimos muchas pruebas a lo largo de localidad de las instituciones también pruebas de comunicación y pruebas también de trabajo y de operación en el punto de verificación del satélite aquí ya les estoy mostrando un poquito más claro los resultados de la prueba ese es el globo cautivo el globo cautivo significa que yo lo extiendo con una cuerda lo tengo con la cuerda y la cuerda finalmente la tengo con una especie de cometa cuanto quiero lo bajo esa es la prueba del globo cautivo acá se nota claramente lo que yo les decía estas zonas que pueden parecer o no parecer brillantes tuvimos muchos eventos como les dije el proyecto albergó cerca de 70 personas nos comunicamos mucho con la estación espacial internacional hicimos participar mucho a niños los niños se comunicaron con los astronautas en la estación espacial también los diferentes eventos que tuvimos hubo algunos concursos hubo algunos talleres para los niños es importante acá tenemos a tres astronautas perdón dos cosmonautas hay en Rusia se llama cosmonautas y un miembro de la corporación de energía el doctor Zamburo que es quien también estuvo aquí en Perú en varias ocasiones se motivaba mucho a los niños para que participen y para que sepan también de este tipo de de trabajos el desarrollo ya les he comentado un poco tuvimos que construir nuestros propios elementos acá tenemos cámaras de vacío térmico que fueron construidas y fueron también diseñadas dentro de los ambientes de investigación sistemas que probaban la rotación o los giros o los movimientos angulares del satélite diferentes elementos de diferentes elementos de de prueba prototipos pasamos de uno dos tres cuatro prototipos hasta que finalmente nos quedamos con el prototipo que iba a ser llevado a Rusia les comenté que en diciembre de 2012 viajaron a Rusia un equipo de de alumnos y profesores para poder llevar el satélite allá esto fue bien interesante estuvieron trabajando casi todo diciembre casi pasan navidad en Rusia pero bueno pudieron regresar a tiempo para pasar acá navidad en sus casas esa es la la tarjeta que se hicieron aquí la tarjeta que se llevaron y se probaron allá en sus en sus laboratorios los elementos también que se diseñaron aquí previamente para poder este llevarlos y probarlos acá se trabajaron como estaba mencionando con diversos tipos de protocolos estándares sistemas que tuvimos que crearlos porque hasta ese entonces no había una tecnología de certificación aquí en Perú allá miren esta vista es importante miren la cámara térmica que ellos tenían allá en Huesor ahí en Rusia versus nuestra cámara térmica que era la que nosotros teníamos de hecho una cámara térmica mucho más grande más robusta de la que nosotros pudimos hacer o realizar ya el ensamble fue realizado como les decía allá finalmente en los laboratorios acá está miren fíjense como se se unió finalmente el chasqui y se ensambló ya en su empaque final este es el conector PC-104 que les decía fíjense todo está como una torre y esa torre finalmente se hace como una especie de sándwich quíntuple o algo así y esa ya la vista del satélite casi casi terminada el satélite se entrega en el 20 de diciembre del 2012 y bueno ya el equipo puede regresar tranquilo él es por si acaso Freddy Cay quien les hablé él está trabajando ahorita en la agencia espacial del Perú y hay una anécdota interesante con Freddy y si tenemos tiempo al final y si se acuerda alguien me la pregunta es una anécdota muy 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 bonita los logros más allá del lanzamiento y más allá de la operación del satélite pues fueron mucha exposición científica más de 12 cursos de especialización nacionales e internacionales semifinalistas en concursos internacionales 13 papers en conferencias internacionales 22 conferencias nacionales y internacionales reuniones y exposiciones con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones con la Agencia Espacial del Perú 17 tesis de pegrado 2 de maestría 8 becarios para maestrías en Brasil Arabia Saudita Taiwán Francia Japón y un estudio de doctorado en España además contacto con el Instituto de Geofísico del Perú el Ministerio de Transporte y Comunicaciones la Marina de Guerra Fuerza Aérea del Perú el Ministerio de Defensa la Agencia Espacial del Perú CONIDA etcétera un trabajo interesante como especialistas acuerdos de trabajo con UESOR para construcción de otros proyectos talleres que dimos Iberoamericanos de Satélite construcción de estaciones terrenas tanto dentro del Instituto de Tecnología dentro de la Universidad como también en Intel equipos de pruebas y test aquí comenzamos las reuniones internacionales y que justamente es lo que ha permitido que podamos ser o podamos trabajar ya en coordinación con APSCO y con CONIDA nosotros somos una de las universidades que está dentro del grupo de trabajo que tiene APSCO aquí en Perú y organizado trabajado con CONIDA así que este punto también es importante Antonio ya les mencionó ella incluso ha viajado en más de una oportunidad con este grupo de trabajo o para trabajar en función a estos proyectos que se están realizando en la investigación satelical en Asia Tres becarios cáncer que tuvimos y hasta ahora estamos trabajando también con los cáncer y bueno tres patentes que ha aumentado realmente a cinco pero en ese momento tuvimos inicialmente visto patentes para trabajar Estas son algunas imágenes de de este de la llevada del del Chasqui hasta la Estación Espacial Internacional bueno se hacen prácticas el 5 de febrero del 2014 prácticas en tierra estos son los astronautas que este los cosmonautas que llevaron el proyecto así que que llevaron el Chasqui así que ellos primero tuvieron que Olej Artemiev que él es quien lo lanzó este tuvo que practicar primero aquí vamos a decir así en tierra y tuvo que practicar a ver cómo realmente era el trabajo satelital cómo se realizaba la operación del satélite a la hora del lanzamiento que se tenía que switch se tenía que encender y cómo iba a ser el proceso de lanzamiento recuerden que todo lo que se refiere a trabajos en el espacio o trabajos en la estación espacial tiene que ser practicado y muchas veces aquí en la Tierra sobre todo lo que es las caminatas espaciales las caminatas espaciales le llaman cada vez que ellos abren la escotilla y salen fuera de la nave salen fuera de la estación espacial esa caminata espacial iba a ser en una de ellas iban a lanzar el satélite no iban a lanzar manualmente el satélite iban a poner en órbita manualmente en un momento determinado y en una dirección determinada entonces esto de aquí se tuvo que practicar varias veces en hidrolaboratorios eran replicas de la estación espacial sumergidas en piscinas y ahí practican los cosmonautos bien este de aquí es justamente el día del lanzamiento no sé si ustedes pueden apreciar ahí es cuando el cosmonauta sale de la estación espacial y pone en órbita el satélite nos saca ese empaque ahí está el empaque que habíamos al último realizado saca el satélite ahí se ve el logo de la universidad y luego lo pone en órbita ya lo pone lo deja en una dirección determinada en un momento determinado y acá no sé si ustedes se dan cuenta pero acá el satélite está alejando en este punto de aquí alejando más y más y más eso está publicado por si acaso en Roscosmos en la página oficial de Roscosmos y también la NASA lo transmitió como una en una de sus transmisiones aquí están las señales de recepción satélite no llegamos a recibir fotografía una fotografía en sí pero sí llegamos a recibir lo que se refiere a la señal de beacon que es la señal en donde el satélite manda y te dice te envía una te envía una señal una una señal de reconocimiento es algo así como su 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 nombre el nombre del satélite que es el Chaski 1 ese patrón de reconocimiento te lo envía y ese es el que le llevamos a a recibir fotografías no recibimos ¿por qué? porque cuando estábamos revisando el en este el el los parámetros del satélite para poder este recepcionarlos la fotografía había una condición dentro del control que si la batería tenía menos del 70% de carga no deberías no deberías enviar no deberían enviar o sea era una condición de control interno y por algún motivo nunca llegamos a cargar a 70% entonces nunca llegamos a la condición de toma de fotografías y descarga no sabemos hasta ahora lo que lo que pasó ¿por qué no llegamos a esa condición de descarga? estas son algunas imágenes de llamas cercanas o en detalle de lo que es el cuando el 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 saca el satélite de su empaque y lo va a poner en órbita acá unos detalles este de lo del el satélite en sí la parte de lanzamiento como él finalmente lo lanza miren acá está este lanzado y cómo se va alejando y ya desde la nave ya este ya el seguro entrando a la nave toma las últimas fotografías ya para que se vea se está alejando de la estación espacial es bueno también algunas imágenes de él fuera de la de la nave con el satélite para listo para desempacar y lanzar acá internamente hicieron algunas pruebas de comunicaciones previas dentro del dentro del este estación este traje que ustedes ven ahí se llama la escafandra este de aquí este traje la escafandra es el traje que ellos usan pesa como cientos kilogramos normalmente en el espacio no pesa tanto pero este pero una nota interesante es de que cuando ya esta escafandra dura un cierto número de salidas al espacio y luego eso ya la desechan simplemente por el tema de radiación por el tema de algún problema que pueda tener uno de los primeros proyectos este de satélites allá educativos fueron los radioscaf eran los satélites escafandra que usaban que usaban la escafandra imagínense en lugar de construir una arquitectura si ya tengo la arquitectura porque es una arquitectura que soporta radiación soporta una serie de cosas bueno que bien ya pongo simplemente mi circuitería electrónica y utilizo toda la escafandra como un satélite es una buena idea bueno comenzaron a hacer eso en Troscosmos junto con Esor ahí en Rusia y el problema y todo iba bien pero imagínense que tuvieron que suspender el proyecto porque a los cosmonautas que lanzaban la escafandra les daba les entraba una sensación de pena el ver como una especie de que un astronauta se había perdido y está yéndose al vacío entonces esa sensación de pena de angustia hizo que el proyecto no avanzara así que desecharon el proyecto de radioscaf y comenzaron ya a trabajar con los micro sandalites que nosotros conocemos o los normales bueno acá estábamos en las pruebas de comunicación de satélite en la estación espacial internacional ahí el como un autoleg era el encargado era como su hijito que tenía que llevar hasta que obviamente ese satélite fue lanzado uno de los proyectos o los proyectos que más se trabajó o que más están bien se se este se motivó el uso fue el cáncer el cáncer ya les he mencionado es un satélite que se pone más o menos en una lata en tamaño de una lata de gaseosa y ahí se ponen todos los módulos del satélite este de aquí es un es un estándar un concurso internacional también es un estándar internacional que nace en japón y que a partir de allí se ha popularizado en grandes en otros lugares del mundo nosotros estábamos este trabajando justamente el cáncer en su primera versión y después se le agregaron unas llantas al cáncer unas ruedas al cáncer al mismo a la misma lata como que creció la lata y se le pusieron ruedas de tal manera que se convirtió en un rover cáncer en un satélite robot el cual iba a ser lanzado la misión del cáncer es esta se da el satélite se lleva perdón el equipo y se lanza en un cohete normalmente normalmente lanzado en un cohete y luego cuando el cohete esté a dos mil metros o a mil metros simplemente lanza el cáncer se abre un paracaídas y esto va cayendo poco a poco y el cáncer va tomando fotografías toma fotografías y hace una serie de mediciones temperatura presión humedad lo que queramos saber normalmente a la hora que cae esto cae en cualquier sitio así que hay que ir a buscarlo porque el sistema está enviando la información del GPS así que uno va y lo busca pero una evolución de este proyecto es que se le pongan ruedas a los costados y el sistema se convierte en un rover cáncer de tal manera que cuando cae en lugar de que nosotros vayamos a buscar cáncer el cáncer viene y busca el su el origen el punto origen acá hay un ejemplo de cómo es el cáncer cómo es el funcionamiento este es en un un concurso del Japón no sé por qué no nos está cargando adecuadamente la el video se los voy a poner acá así está cargando es más o menos lo que para que vean cómo es el lanzamiento se lanza el cohete con el cáncer dentro y después el cáncer va cayendo a la hora que cae el cáncer finalmente se transforma ¿no? está se transforma y una vez que se transforma a un rover el rover va y busca el origen hay un punto especificado dentro de sus dentro de su memoria que es el origen y se autolocaliza se geolocaliza y luego automáticamente va y busca el el punto del cual el objetivo ¿no? y el concurso está en quienes bueno quienes logren llegar lo más cercano posible al punto común ese es el concurso que se desarrolla normalmente no solamente en Japón sino también en algunas otras ciudades o en unos otros países también estuvimos este como en el marco del trabajo con el con la parte de preparación hubieron varios becados varios este varios ganadores de competencias en diferentes tipos de eventos nacionales e internacionales y este punto importante es justamente el tema de procesamiento que no quise dejar de lado comentarles que es un punto realmente de una línea de trabajo que debería considerarse porque es una necesidad del Perú ¿no? acá hay unos este se pueden sacar cuáles son problemas en incluso problemas de urbanismo ¿no? problemas en la deforestación problemas en los cultivos ¿no? con por ejemplo determinaciones de firmas espectrales y determinaciones de qué cultivos hay y qué cultivos incluso qué malos cultivos o qué cosa está acechando y hace mal mi cultivo plagas que puedan haber inundaciones que podamos tener daños como problemas que dentro de un terremoto que puedan causar a determinada zona entonces las imágenes satelitales nos muestran una realidad ¿no? aplicando diferentes tipos de métodos puedo hacer filtros que me permitan determinar cuáles la este las cuáles son realmente los la situación en una zona determinada en el área de petróleo en el área de gas contaminación analizar causas de los ríos por ejemplo el potencial de las tierras las áreas de cultivo censos que pueda ser en la parte agrícola expansión de nuestra frontera agrícola y un punto importante que es en la parte de agricultura se realiza lo que llamamos agricultura de precisión son imágenes que se toman para hacer censos agrarios para hacer de repente diverso tipo de reconocimiento de algunos cultivos alguna una especie de información fundamental de mis sembríos y eso lo utilizo para poder mejorar obviamente lo que yo disponga para mis cosechas tenemos ya algunos concursos que también trabajamos en el en este construyendo algunos equipos robóticos algunos equipos robotizados como para minería porque eso fue creyendo también algunas empresas de bases tecnológicas que se incubaron en ese momento que comenzó a potenciar y eso es lo que queríamos mostrarles les agradezco mucho el tiempo y bueno si hay alguna pregunta gustoso responder muy interesante la ponencia profesor y acá tenemos unas preguntas que dejaron los participantes presentes una de ellas nos dice ¿qué es lo que lo motivó a trabajar en el desarrollo de satélites y cómo se podría relacionar a la mecatrónica? bueno la mecatrónica realmente fue una es una carrera que puede acomodarse en varios tipos de áreas podemos trabajar en la parte de la automatización control electrónica por ejemplo y la mecatrónica tiene un encuentra en este en este grupo de proyectos un campo interesante en el desarrollo y la parte de control por ejemplo y además es una carrera que permite conversar con diferentes especialistas ¿en qué sentido? cuando estuve como jefe de proyecto no era fácil comunicarme con especialistas en mecánica con especialistas en electrónica con especialistas de control con todos era una comunicación muy fluida que no la tenían de repente el especialista mecánico y el especialista electrónico no tenían esa forma de comunicarse adecuadamente en términos de ingeniería porque si cada uno manejaba obviamente sus términos muy 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 precisos la ciencia es la misma es más la ecuación de la energía es la misma y aplicada a todo el mundo a la parte mecánica a la parte electrónica a la física es la misma pero los términos son diferentes entonces probablemente uno podría hablar muy bien en términos de fuerza con mecánicos y por el otro lado teníamos a los electrónicos que más bien los hablaban en términos eléctricos en términos de corriente o de voltaje pero en ambos son energías que finalmente se van a se van a trabajar en algunos casos son energías cinéticas en otros son potenciales pero con diferentes nombres nada más pero justo una de las ventajas es esa de la carrera mecatrónica es potenciar el nivel de comunicación y de integración que tenemos eso es fundamentalmente la otra consulta que me dice es cómo me animó cómo me motivó a estar en este tipo de proyectos bueno yo estaba caminando tranquilo un día llegando a mi casa y me llaman por teléfono y me dicen que este el rector me había elegido porque querían que sea uno de los bueno sea el jefe de este proyecto que ya tenía un jefe de proyecto ya había un jefe de proyecto que es el doctor Héctor Bedón pero él que es el que siempre quiso hacer este tipo de proyectos miren cuando yo estaba estudiando en la universidad imagínense muy aquellos años entre el 95 y 2000 que yo estuve en la universidad el doctor Héctor Bedón era uno de los profesores y ya hablaba del proyecto satelital en ese entonces él quería ser un satélite cuando ya yo estuve trabajando como profesor y además trabajaba en un centro de investigación todavía no como director él me llama y también me dice lo mismo me dice que se va de viaje y que pues yo como no había dicho nada y a él que había aceptado finalmente entonces me propone ser el jefe del proyecto y también me llama el rector me llama el rector y me dice que lo ayudemos en este proyecto es así que ya cuando tomo por eso le digo el 2010 formalmente nace porque en el 2010 es donde me asignan el proyecto y tuvimos que hacer toda la documentación del proyecto tuvimos que hacerlo formal el proyecto porque en ese momento era un proyecto de mucho entusiasmo de muchas personas pero no había un nacimiento formal que siempre tiene que haber así que comenzamos a trabajarlo en el año 2010 hicimos creo que en dos meses junto con este el ingeniero Rosana Morán y un grupo de profesionales de Initel en ese entonces yo estaba en ese TIC armamos el proyecto se presentó al consejo universitario se aprobó y nace formalmente el proyecto me agarró de sorpresa les voy a ser muy sinceros no les voy a decir que siempre soñé con este tipo de proyectos satelitales no no tenía en mi mente no tenía idea de que podía trabajar en un proyecto así pero a raíz de la ejecución del proyecto nos fuimos apasionando como bien siempre encontramos la pasión que hay que tener por las cosas y realmente nos fuimos todos los involucrados apasionando en el proyecto y es algo que hasta ahora marca nuestras vidas escuchaba al ingeniero Antoinette el caso mío no es mi core de acuerdo no es lo que estoy dedicando pero siempre estoy ayudando trabajamos para que Antoinette vaya de viaje a Appsco estoy reunido constantemente con Conida tengo varios proyectos que involucran la tecnología satelital organizamos la semana mundial del espacio desde el año 2020 este año también lo vamos a revisar a continuar estamos a punto de organizar una hackathon estamos en conversión con Conida para que se dé invitamos a otras universidades que quieran también trabajar lo vamos a hacer por ahora estamos conversando entre UPC Católica y Uni estamos invitadas a otras universidades también para poder trabajar una hackathon que vamos a trabajar con Airbus y Conida organizamos también una hackathon con Airbus hace un par de años en el cual se especificaba algunas características también de uso de estas señales entre satelitales y señales de comunicaciones así que toda la experiencia y todo el trabajo que estoy realizando también es una línea a la cual estamos estamos trabajando estamos apoyando diversos proyectos que tienen que ver con el ámbito satelital en las dos universidades fundamentalmente que ahora estoy trabajando tanto UPC como la la Uni también nos preguntan ¿cómo es que alguien podría iniciarse en la investigación de nanosatélites? ¿cómo es que puede iniciarse? ¿perdón? ¿no te escuché bien? sí ¿cómo alguien podría iniciarse en la investigación? ah perfecto miren yo justo cada vez que me preguntan esto les doy una ruta primero es algo como que tengan ganas de hacerlo tengan ganas de trabajar este tipo de proyectos por algún tipo de condición o que simplemente quieran hacer este tipo de proyectos de manera general pero hay una ruta que siempre les he dado a mis alumnos y a todos los que están relacionados con estos proyectos primero traten de hacer un cáncer propónganse hacer un cáncer un cáncer de ese satélite pequeñito que es lanzado y que luego cae y que tomas fotografías y toma cierta data luego pasan a un rover cáncer para el robot que se mueva luego hay un camino intermedio que se llama un flycancel ¿no? es un cáncer también es un flycancel con ruedas pero también con alas tipo a la delta y que tienes que planear y que terminas la ruta de vuelo ¿no? y finalmente ya vayan a un standard cubesat una vez que entren con el standard cubesat ya pueden pasar al microsatellite y ir a un cubesat de tres unidades y así ir creciendo ¿no? pero yo les recomiendo la verdad que si quieren vayan a un proyecto de cáncer o trabajen con un proyecto de cáncer información hay un montón ahorita en la web hay bastante información y si no pues pueden ir a pedir información a las a las este a los capítulos de repente como en este caso de IEEE de Aerospace y otros capítulos en donde hayan personas que quizás estén relacionadas con este con este tipo de proyectos tanto en UPC en UNE y en Intel se tienen trabajos de este en este tipo de casos ¿no? de CANSA de rovers de nanosatélites de microsatélites ¿no? y la idea es una colaboración que se pueda que se pueda realizar ¿no? yo de lo que hemos estado viendo de hecho hay universidades que están muy este que tienen un están están marcando los pasos en esto está la universidad católica también que está trabajando mucho con el doctor Jorge que es el que desde muchísimos años es un doctor muy reconocido aquí en Perú ¿no? y en varias partes también del mundo él trabaja desde muchos años con este tipo de proyectos él está en Instituto de Radioastronomía de la Católica en RAS ¿no? de la Católica y desde ahí no solamente maneja este tipo de proyectos sino otros relacionados con su core de investigación pero también están haciendo proyectos de ese tipo en Arequipa también están trabajando bastante con proyectos de satelitales y bueno la relación que puedan haber con estas universidades o con la misma agencia espacial ¿no? nos pregunta Frank Maldonado en el chat después de que se detectó un error en el código del satélite que se diseñó cuando este ya se había lanzado ¿planearon alguna estrategia para minimizar futuros errores de código? por ejemplo implementar un área de verificación de código para sistemas embebidos? sí bueno no sé si quizás no se me entendió pero el error se detectó antes del lanzamiento antes del lanzamiento se hicieron una serie de pruebas de funcionamiento y el error se detectó antes ¿no? por eso que pudimos hacer esa prueba nosotros aquí en Perú y el satélite en Rusia no es que estaba en el espacio entonces desde aquí de Perú se actualizó el código ahí en Rusia ¿no? ese fue realmente el error que les había comentado que se dio entre abril y junio del año 2013 pero sí tuvimos después bueno de hecho ya las pruebas protocolares de los protocolos de pruebas que se trabajaron ya fueron un poquito más precisos y más rigurosos ¿no? pero dentro de esos protocolos de pruebas que se tenían allá en Rusia porque acuérdense que allá en Rusia tenían todo el equipamiento en general de cómo iba a ser realmente la comunicación acá nos aproximamos a lo que pensábamos y a lo que nos indicaban pero allá es donde ya se detecta este error que se pudo salvaguardar ¿no? obviamente por estas por estos test de prueba que se realizan a los códigos tanto en embebidos como en los códigos normales se detectan los errores bueno y se detectó este error que pudo ser salvado otra pregunta que se realizaron es ¿cuán viable es tener un nanosatélite para internet en zonas rurales? bueno los nanosatélites y la característica de nanosatélites es que duran muy poco ¿no? duran muy poco tiempo en el espacio es su naturaleza recuerden que el tema de internet es un tema de recibir información y enviar información así que la capacidad de trabajo la capacidad de procesamiento más de procesamiento no la capacidad del ancho de banda de este tipo de equipos debe ser mayor y por lo tanto tiene que haber una mayor demanda en comunicación y por lo tanto mayor energía y si hay mayor energía necesito incrementar el tamaño del satélite porque la batería no me va a dar y las salas solares tampoco no me van a dar para hacer la carga así que pues el utilizar los satélites para proveer de internet a zonas rurales esos nanosatélites por lo menos en esta en esta magnitud no son tan viables ¿no? por eso es que cuando se habla de estos proyectos se habla de globos ¿no? se habla de puntos cautivos pero no se habla de satélites ¿no? todavía a menos que se tenga un satélite de comunicaciones el Perú tenga un satélite de comunicaciones que es un geoestacionario significa que siempre está apuntando hacia el Perú a partir de allí probablemente podamos nosotros hablar de masificar el uso de internet o el uso de las comunicaciones en general ¿no? porque realmente estamos hablando prácticamente de las comunicaciones ¿no? casi todo se hace sobre IP y no solamente la comunicación que podamos tener en el tema de internet sino en el tema global ¿no? de comunicaciones que estamos ya que estaríamos trabajando nosotros pero eso se realizaría con un satélite de comunicaciones que es muy distinto al satélite de observación ¿no? eso es un proyecto que también se está pensando dentro del Ministerio de Transporte y Comunicaciones pero pues es un proyecto quizás a mediano o largo plazo porque hay muchas cosas que resolver y mucha también ingeniería por desarrollar además de los costos que ya hace un momento se hablaron de que no solamente yo construyo mi satélite sino tengo toda una infraestructura para diseñar ahí viene un tema en gestión de proyectos que se los dejo ahí nomás como comentario eso de el comprar o hacer ¿no? fíjense cuando hablamos de gestión de costo gestión del costo en un proyecto está la decisión de hacer o comprar ¿no? busquen esta información que cuando lean la información de hacer o comprar ahí ustedes me van a quizás se van a poner a pensar realmente cuánto tiempo nos vamos a demorar en construir este tipo de satélites de gran escala también nos preguntan ¿qué tipo de celdas solares caseras se podrían usar para un análisis de sistema de energía y potencia ya que las que son utilizadas son muy caras? bueno ahorita la verdad ahorita los sistemas las celdas solares han bajado de precio un montón un montón un montón yo creo que he visto celdas de menos de no sé cuántos 50 soles de 60 solares si es para un para un desarrollo casero cualquiera la que como a veces les digo la primera que llega a tu mano es la que vale o sea no se preocupen en buscar algo muy sofisticado especializado si van a hacer pruebas caseras pruebas particulares no específicas o no profesionales pues la que les lleva a su mano con esa prueba y con esa traten de hacer esos primeros productos mínimos viables los PMB el producto mínimos viable es aquel producto que tú haces así como puedes que se te satisface tu necesidad y cuando ustedes hagan eso hagan lo que sea yo les digo mucho a mis alumnos en clase no sé si ustedes pueden ver ahí o la cámara hay unos leds aquí no sé si ustedes lo ven hay unos leds y un circuito bueno cuando les hablo sobre pruebas cuando les hablo sobre este tipo de proyectos les digo aunque se aprendan y aparecen bien un led ustedes dirán ¿qué es eso? bueno un led ya si lo deben conocer es este elemento pequeñito chiquitito que tenemos aquí lo voy a mostrar este elemento chiquitito que lo vemos mucho en equipos en diferentes tipos de dispositivos que significa la baja batería no significa que opera que no opera que falla etcétera etcétera esos son los leds pequeñitos ustedes dirán wow un led yo les digo prende bien ese led polarizo lo adecuadamente porque a veces no lo polarizan bien incluso lo ponen de frente no le ponen una resistencia es todo un laberinto entonces me dicen no pero profe pero igual brilla si igual brilla pero estás disminuido su vida útil además no estás polarizándolo bien profe escuchen lo que me dicen pero es un led miren es un led ¿qué significa que es un led? que cuesta 10 céntimos o 20 céntimos y al final lo ponen y se quema me pongo otro claro estás no aprendiendo a utilizar ojo no aprendiendo a utilizar bien un led un led que si bien es cierto puede ser el led que te avisa si tienes carga o no carga en tu celular que de repente lo puedes considerar no importante pero también un led te avisa por ejemplo si el tren de aterrizaje de un avión bajó o no bajó entonces ese punto ese punto ahora se ha vuelto vital ese led insignificante para ti que cuesta 10 20 céntimos ahora se ha vuelto el led que está cuidando la vida de 300 personas entonces si yo comienzo a simplemente ignorar el buen manejo de los elementos aunque sean insignificantes no estoy potenciándome en una buena gestión o un buen hacer de un proyecto así que por más que sencillos que sean los proyectos tratemos de trabajarlos de una manera adecuada rapido respondo a la siguiente pregunta ¿cuál sería el primer proyecto pequeño? ya lo comenté es un cáncer ¿no? cuando realizan un cáncer júntense entre ustedes y hagan un cáncer Harold se acordó ¿qué pasó con Freddy? Freddy cae y bueno en menos de unos minutos le voy a tomar el tiempo para contarlo cuando me nombra jefe del proyecto estaba haciendo una revisión de todas las personas que estaban trabajando el proyecto y de pronto me topo con el currículum de Freddy Freddy era un alumno perdón un egresado de la carrera de sistema de la uni y que Freddy ya estaba trabajando cuando le hizo el currículum ya estaba trabajando ya estaba trabajando en en una empresa consultora de software ganando relativamente bien en un buen sueldo en ese momento ¿no? y resulta que Freddy renunció a esta a esta empresa y se puso a trabajar se entró como tesista tesista al proyecto el tesista pues ganaba una subvención económica que solamente le permitía pues dinero para sus pasajes y para su alimentación y así entro ¿no? entonces yo llamo a Freddy porque me llamó la atención porque él había dejado de trabajar estaba ganando bien y había metido se había metido un proyecto que recién estaba comenzando y que aparentemente pues no tenía no tenía una seguridad en cuanto a la parte económica bueno escuchen bien lo que me dice Freddy porque esto de acá es importante y probablemente marque la vida a este alguno de ustedes Freddy me dice así ingeniero yo desde niño quería ser astronauta desde niño lo que quería hacer yo en la vida era astronauta cuando yo fui creciendo me di cuenta de que pues no podía hacerlo o sea no podía ser astronauta y poco a poco se fue eliminando esa idea y finalmente me atrajo la ingeniería de sistemas y postulé para ingresar a ser ingeniería de sistemas y cuando yo estaba trabajando en eso me enteré del proyecto Chaski y y decidí renunciar a mi trabajo ¿y por qué lo hiciste? le dije a Freddy y me dijo así ingeniero en ese momento encontré en el proyecto lo más cercano que yo podía estar a mi sueño de ser astronauta el proyecto significaba para mí ese sueño que yo quería de niño quería hacerlo realidad así que no dudé en renunciar y en meterme al proyecto Chaski desde ahí lo convertí Freddy casi casi en mi brazo derecho incluso miren cuando yo estaba como jefe del proyecto me tenía muchas oportunidades he tenido muchas oportunidades de viajar a diferentes lugares a diferentes lados y siempre preguntaba antes de viajar preguntaba si un alumno podría ir en mi representación a veces me decían que no entonces me mandaba un profesor rotaba un profesor otro profesor y así andaban rotando los profesores y cuando me decían que sí mandaba a Freddy y es así que Freddy en uno de sus viajes me parece que a Turquía no recuerdo bien creo que sí conoce a un jefe de investigación en un departamento de un laboratorio de la NASA y este jefe lo invita a una pasantía y cuando llega a Perú preparamos todos sus papeles y Freddy fue una pasantía inicialmente de tres meses después de seis porque se amplió su pasantía y es así que se entera de la postulación para estas becas en Francia y se va a estudiar luego gana una beca y se va a estudiar sistemas aeroespaciales en Francia y él conoce allí también a los becados que estaban del proyecto del satélite peruano del Perusat en Airbus y a partir de allí ya lo contactan y ahora cuando regresó de su maestría fue contratado en la agencia espacial y va a estar lo más cercano a su sueño acá en el país por lo menos que le puede tener así que moraleja no renuncien a sus sueños luchen por ellos y trabajen la verdad con ahínco con pasión con honestidad que definitivamente en algún momento van a ver que van a lograr o cumplirlos o estar muy 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 cerca y a gusto en lo que están haciendo de nada Jero muy bien ¿alguna otra pregunta? Bueno profesor José Olíden muchas gracias por la charla por responder las preguntas por toda la por toda la disposición que usted siempre tuvo igual a la a la ingeniera Luz Adanake por esta tan interesante charla que tuvieron ambos muy insightful nos gustó mucho a mí a mi equipo y estoy seguro que a todos los participantes muchas gracias de nuevo a los participantes también muchas gracias por estar acá espero que hayan aprendido mucho que hayan bueno más que nada se hayan llevado alguna lección ya sea técnica o de la vida ¿no? y bueno igualmente al grupo RAS por ser parte de esto y no se olviden chicos de seguirnos a nosotros y al grupo RAS en nuestras redes seguiremos haciendo eventos como este y les informaremos por ahí muchas gracias chicos